Tutela Legal presentó el testimonio de Almudena Bernabéu, una de las abogadas que participó en el juicio civil contra el ex capitán Álvaro Sarabia, a quien se le acusa de ser el actor intelectual del asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, cometido el 24 de marzo de 1980, mientras oficiaba una misa. Ella investigó el proceso que derivó en una responsabilidad civil de 10 millones de dólares a la familia Romero. La pretensión es de que efectivamente todo lo que se ventiló, la prueba con la cual se logró la condena allá en el juicio civil en los Estados Unidos, sea expresada también acá en el tribunal que se lleva en el cuarto de instrucción. Y que en su momento oportuno, pues, esa prueba que sirvió para condenar al señor Álvaro Sarabia, sea de utilidad al proceso que se ventila acá en nuestro país. Hay avances sustanciales, ¿verdad? Uno de esos, o muestra de ello, es esta diligencia de testigo de la doctora Almudena Bernabéu, y también documentación que se ha introducido al proceso y se está solicitando también por los medios formales. Representantes de tutela legal aseguran que a la fecha únicamente se ha presentado el informe de Sarabia, y piden archivos militares para la investigación. El Estado está fallando con estos casos porque en los ochentas se fueron, digamos, atropellados por las instancias, y ahora con esta falta de documentación, pues también, ¿verdad? No hay voluntad de entregar información importante. En 1987, autoridades ordenaron la captura de Sarabia por el magnicidio del entonces arzobispo de San Salvador, sin embargo, huyó a Estados Unidos. Con imágenes e informe de Marcela Rivera.